Vamos a hacer la cuestión de cinética de junio del 2017 de la Comunidad Valenciana. Recordad que tenemos más exámenes resueltos en nuestra web. Nos dan una reacción química y nos dicen que se ha observado que cuando duplicamos la concentración de A, la velocidad de reacción se cuadriplica. Por su parte, al disminuir la concentración de B a la mitad, la velocidad de reacción permanece inalterada. Responde razonadamente a las siguientes cuestiones y me dicen que deduzcamos el orden de reacción respecto de cada reactivo y que escribamos la ley de la velocidad. Aquí, esto que me están diciendo es para saber cuál es el orden de cada uno de los reactivos. Tenemos que saber que cuando multiplicamos por el valor que sea, por n, por ejemplo, la concentración de un reactivo, la velocidad se va a ver afectada por lo mismo, es decir, por el mismo valor elevada al orden. Es decir, elevada al orden de reacción, que aquí podemos llamar como, si queremos, x. Por lo tanto, ¿qué me están diciendo aquí? Me están diciendo que cuando yo multiplico, duplico la concentración de A, es decir, cuando yo multiplico por 2 la concentración de A, la velocidad, me dicen que se cuadriplica, es decir, multiplicamos por 4 la velocidad. Es decir, yo según lo que he puesto aquí puedo deducir que n elevado a x es igual a 4. ¿Qué es la n? La n siempre es, por lo que yo estoy multiplicando la concentración al principio, es decir, 2 elevado a x, que no sabemos cuánto es, tiene que ser igual a 4. Esto va a ser el orden de reacción. Por lo tanto, aquí vemos que, ¿a qué número tengo que multiplicar yo 2 para que me dé 4? A 2. Por lo tanto, el orden con respecto de A va a ser 2. Entonces podemos poner aquí que el orden con respecto de A va a ser igual a 2. Sin embargo, me dicen que cuando disminuimos la concentración de B a la mitad, es decir, cuando multiplicamos por un medio o dividimos la concentración de B a la mitad, la velocidad no cambia, es decir, la velocidad se queda constante. Siempre que yo, cuando hago un cambio en la concentración de uno de los reactivos, la velocidad es constante, esto quiere decir que el reactivo es de orden 0, es decir, que está elevado a 0. Es decir, aquí como no está cambiando, es como si estuviéramos elevando 0, porque esto equivale a 1, por lo tanto, la velocidad se queda igual. Por lo tanto, decimos que el orden con respecto de B es 0, de tal manera que me están diciendo ahora que escribamos la ley de la velocidad y decimos que es igual que V es igual a la constante por el reactivo A al cuadrado por el reactivo B elevado a 0. Como esto es igual a 1, se puede quedar que K es igual a la concentración de A al cuadrado, es decir, esta sería la ley de la velocidad. La vamos a apuntar aquí porque seguramente la vamos a necesitar después, V es igual a K por la concentración de A al cuadrado. ¿Qué me dicen en el apartado B? Vamos a leerlo. Cuando las concentraciones iniciales de A y de B son estas respectivamente, la velocidad inicial alcanza el valor este y me dicen que obtengamos el valor de la constante de velocidad. La velocidad me dicen que es 3,6 por 10 a la menos 3, es decir, estoy poniendo aquí la velocidad es igual a la constante y la concentración de A es 0,2, 0,2 elevado al cuadrado. La de B no la necesito, ¿vale? Por lo tanto, la constante va a ser igual a 3,6 por 10 a la menos 3 partido 0,2 al cuadrado. Esto que me da 3,6 por 10 a la menos 3 dividido 0,2 al cuadrado, me da un total de 0,18. Y tenemos que averiguar las unidades. ¿Cuáles van a ser las unidades de la constante? Pues la velocidad, que son las unidades de velocidad que son mol partido litro partido segundo, como estamos dividiendo por la concentración, dividido por las unidades de concentración que son mol partido litro y como todo esto está cuadrado, está cuadrado. La distinción de tracciones es la multiplicación en cruz, mol por litro partido, este litro, perdón, está al cuadrado, partido mol cuadrado por litro por segundo. Mol se va con este cuadrado, este cuadrado se va con este litro y nos queda litro partido mol por segundo. O lo que es lo mismo, litro por mol a la menos 1 por segundo a la menos 1. Ya tendríamos, por lo tanto, el apartado B. Ahora me dicen, ¿cómo variará la velocidad de reacción a medida que avance el tiempo? Pues a medida que avance el tiempo, si este es un perfil de reacción donde tenemos el tiempo y la concentración. Aquí tendremos, si es reactivo, cómo van a desaparecer los reactivos a lo largo del tiempo. Esto sería para los reactivos. Y para los productos, vamos a ver que van a ir apareciendo a lo largo del tiempo. Bueno, ¿cómo va a ir variando la velocidad? Pues al principio vemos que es muy acusado hasta que se va haciendo menos acusado y permanece constante. ¿Por qué es más acusado al principio? Porque como tenemos más concentración de reactivo, al haber mayor concentración de reactivo, hay mayor probabilidad de choque efectivo. Es decir, chocan más moléculas de reactivo entre sí y se producen más rápido los productos. Es decir, aumenta la velocidad de reacción. A medida que va avanzando la reacción a lo largo del tiempo, van disminuyendo la concentración de reactivo y disminuye, por tanto, la velocidad. Es decir, la velocidad de reacción es muy acusada al principio hasta que poquito a poco va disminuyendo y se hace constante. En el apartado C me dicen ¿Qué efecto tendrá sobre la velocidad de reacción un aumento de temperatura a la que se lleva a cabo? Siempre que aumentamos la temperatura de una velocidad de una reacción química aumenta los choques efectivos porque aumenta la movilidad, aumenta la energía cinética, aumenta los choques efectivos porque aumenta la energía cinética de las partículas y eso hace que aumente la velocidad. También lo podríais explicar por la ecuación de Arrhenius que nos dice que la constante de velocidad es igual a A por el número B elevado a la energía de activación parecido R por T. Si os fijáis, aumentos de T van a hacer que aumente la K y si aumente la K, aumente la velocidad. ¡Un saludo!